Es que generalmente cuando el abogado en la audiencia preparatoria va a solicitarle al juez la incorporación de determinadas pruebas para hacer valer en juicio, hay muchas fallas que se presentan en la debida argumentación. Recordemos que en la audiencia preparatoria el abogado debe especificar unos criterios a efectos de que se cumplan efectivamente lo establecido en el código de procedimiento penal, que no es otra cosa distinta que la pertinencia, la conducencia y la utilidad de la prueba. Generalmente, generalmente, muchas solicitudes probatorias se caen.